Vamos a presentar al gobernador del Departamento de Arauca, Wilmington Rodríguez, sobre este Consejo Extraordinario de Seguridad que se realizó la tarde anterior sobre las medidas que se toman a partir de hoy en todo el territorio del Departamento de Arauca con el fin de garantizar las elecciones regionales. Bueno, hemos culminado un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que hemos analizado la previa, lo que serán las elecciones el próximo domingo 29 de octubre donde se elegirán las autoridades territoriales para los próximos cuatro años. Conclusiones importantes de este Consejo de Seguridad, la primera y fundamental es que la Fuerza Pública garantizará el 100% de la seguridad en la totalidad de los puestos de votación de todo el Departamento de Arauca. El Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional y la Policía Nacional brindarán todas las garantías en el área urbana y en el área rural para que todos los ciudadanos puedan salir libremente y con todas las condiciones de seguridad a ejercer su derecho al voto el próximo domingo. La segunda conclusión muy importante es que en el marco del Consejo de Seguridad se ha adoptado, entendiendo que el Gobierno Nacional expidió un decreto del cierre de fronteras a partir del sábado a las seis de la tarde, la prohibición de la circulación de transporte fluvial a partir del sábado a las seis de la mañana por el río Arauca. Esa es una modificación que hará el municipio de Arauca, la alcaldía del municipio de Arauca, en el decreto de orden público que ya previamente expidió y que se socializará durante todo el día viernes sobre la restricción del transporte fluvial por el río Arauca a partir de las seis de la mañana del próximo sábado 28 de octubre hasta las cuatro de la tarde del domingo 29 de octubre. Todas las condiciones en un trabajo interinstitucional, tanto autoridades territoriales en conjunto con el Ministerio del Interior que hace presencia en los comités de seguimiento electoral y en los comités de orden público y consejos de seguridad para que los ciudadanos puedan salir libremente. Aquí hay una articulación, pero más que articulación, un compromiso por parte del Ejército, por parte de la Policía, de la Fuerza Aérea Colombiana, por parte de la Armada Nacional, asimismo el Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación, las autoridades electorales y las autoridades de cada uno de los siete municipios en conjunto con el gobierno departamental para que los ciudadanos puedan salir libremente el próximo domingo a ejercer su derecho a voto, como también se han brindado todas las garantías para que cada una de las campañas puedan realizar todo el proseritismo político de cara a las elecciones este domingo, donde se elegirán las autoridades territoriales para los próximos cuatro años en el departamento de Arauca. Entonces, esa es la información oficial. Pedimos a toda la ciudadanía que en materia de seguridad solamente será la información oficial que emitan las autoridades la que corresponda a la realidad que viviremos en el departamento de Arauca, pero el parte hoy es de tranquilidad absoluta, de que trabajamos incansablemente y con toda la disposición plena para que estas elecciones sean en paz, sean unas elecciones seguras, pero sobre todo que los ciudadanos puedan estar tranquilos ejerciendo su derecho al voto el próximo domingo. Gobernador, ¿cómo se va a controlar lo de frontera? Se dice que a veces, como que lo denomina como una seis, se viene a veces en las elecciones de Arauca, es una completa de controlada, se dice que ya incluso están pasando venezolanos a la Colombia, pues más de candela, por caracol, por cañonfíceras, por un poco de sitio. ¿Cómo se va a tener control con las autoridades? Precisamente a raíz de esa información que ya se tienen por parte de las autoridades, se adoptó la medida que es adicional a la expedición del decreto nacional de prohibir la circulación fluvial por el río Arauca. La Armada Nacional, en conjunto con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, han elaborado un dispositivo con el fin de garantizar que se pueda controlar el paso de ciudadanos a partir del día sábado, pero además de ello, la Policía Nacional, a través de la investigación, Policía Judicial, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, avanza en investigaciones que permitan contrarrestar el delito de transhumancia electoral. Pero el Gobierno Nacional ha también iniciado una campaña en la cual, por parte del Gobierno Nacional, se disponen de unas recompensas para los ciudadanos que informen la comisión de un delito, entre los que se encuentran el delito de transhumancia electoral, que puedan alterar el proceso electoral el próximo domingo. La invitación a los ciudadanos, que a través de los medios de comunicación y a través de las plataformas oficiales de la institucionalidad, compartiremos los canales oficiales para que interpongan estas denuncias y no solamente se hagan a estas recompensas por parte del Gobierno Nacional, sino que en conjunto todos podamos trabajar para garantizar un proceso electoral libre, transparente y seguro en el Departamento de Arauca. ¿Y no te pueden denunciar en Arauca, gobernador, las personas que vean que se está cometiendo este delito? Ya les entregamos la información oficial a cada uno de los medios de comunicación para que así mismo nos ayuden a replicar.